Y continuamos amigos desde la cantina del centro Artigas, Uruguay, de la ciudad de Tranqueras con este subprograma, Tribuna Libre. Programa que tiende a ser la caja de resonancia de las inquietudes de esta comunidad tranquerense. Y hoy, quienes plantean inquietudes, quienes hacen reivindicaciones y quien nos dicen lo que están haciendo son los jóvenes tranquerenses. Entonces, alumnos de UTU, alumnos de Liceo e integrantes del grupo teatral ASE. Con ellos estamos dialogando, estamos departiendo más que nada. Y claro, antes de continuar, les recordamos que la nueva firma que nos está apuntalando Mueblería D y C y Carnicería El Teco, frente a la plaza de los 33, aquí frente a este club, está Mueblería D y C, con créditos, con excelentes precios y oportunidades para ustedes. Así que visítenos, visite Mueblería D y C. Y tienen oferta mesa con cuatro sillas a 650 pesos. Un regalo. Además hay crédito, por supuesto. Bueno, hemos dialogado por extenso sobre distintos tópicos, sobre distintas cosas. Pienso que habrán quedado algo, habrá quedado algo para decirnos. Bueno, pues yo me gustaría que para cerrar, digamos, esta linda rueda que hicimos hoy, ustedes me dijeran, cada uno por sí y ante sí, qué quieren, qué mensaje quieren darle, por ejemplo, a los jóvenes tranquerenses y qué mensaje o qué sugerencia quieren hacerles a los adultos de la ciudad de Tranqueras. Comienzo por la izquierda, así comienzo con las damas, ¿eh? Y vamos a ver qué nos dicen ustedes, qué mensaje quieren darles a los jóvenes y, por supuesto, qué mensaje también para los adultos de la ciudad de Tranqueras. Comienzo contigo. Bueno, para los jóvenes que cuando tengan una oportunidad no la dejen pasar, estudien porque eso es esencial para seguir adelante. Y a los adultos, por supuesto, que apoyen a esos jóvenes y que le ayuden y todo, porque sin el apoyo de ellos no se puede hacer nada. ¿Tú? Bueno, yo quería, le concordo con ella, lo que ella dijo, que así que ayuden a los jóvenes para seguir, que estudien, porque el estudio es lo mejor que hay. Yo nomás, yo no me gustó, no me gusta estudiar, pero yo entré en la UTU porque eso sí me gusta, costura me gusta mucho, pero de ir al liceo nomás, yo no tengo cabeza para estudiar, para eso no tengo cabeza, este, pero ahí en la UTU nomás, este, eso sí, me gusta mucho. Y así yo quiero que también otras personas que quieran entrar ahí en ese curso, que pueden entrar y con la ayuda de los padres, ¿no? Los padres tienen que ayudarlos, porque si no los ayudan, más bien dicho, no, a veces algunos pueden, otros no pueden estudiar. Así es, ¿no? Bueno, seguimos entonces. ¿Tú? El mensaje para los jóvenes y para los jóvenes. Y bueno, que también que aprovechen las oportunidades que hay en Tranqueras, de acuerdo a sus posibilidades, y bueno, y a los adultos que nos apoyen y todo. Fuerte. Sí, ¿y tú? Bueno, que aprovechen las oportunidades que se presentan en la vida, y a los adultos que nos apoyan, nosotros también, que necesitamos mucho por el edificio, y sí, que nos apoyen mucho, que necesitamos por el edificio, que hace años que esperamos. Seguimos. Que aprovechen las oportunidades, porque hay oportunidades que no se repiten para los jóvenes, y para los adultos que, si ven que nosotros estamos haciendo algo errado, que nos digan, que nos consulten, que... Bueno, solo eso. Este, yo quería decir para que los jóvenes que tengan, que estudien, porque hoy en día un curso, el estudio es muy importante, y a los padres que... para que ellos tengan un futuro mejor. Yo quisiera decir para los jóvenes que... que si tienen la oportunidad de estudiar, que estudien, que no dejen de estudiar, porque hoy en día, si uno no tiene un estudio, creo que con el trabajo, un día se quiere hacer un trabajo. Creo que tienen el estudio. Y para los padres que tengan un consejo y que ayuden a los chicos, que no se dejen pasar. Muy bien. ¿Tú? Yo a los jóvenes que aprovechen, que aprovechen la oportunidad de estudiar, porque cuando lleguen más adultos, ellos podrán conseguir algo mucho mejor que nosotros. Y a los adultos que apoyen, a los... a los... a los jóvenes, que den toda la... la fuerza posible para todos, para ellos. Es eso. Y continuamos entonces con... por la... por la derecha, aquí con la gente de... de ACE y del Liceo. Bueno, para los jóvenes que aprovechen todas las oportunidades que les dan, porque más adelante lo van a necesitar en el futuro, en el estudio, lo que tengan que estudiar. Y para los mayores que den esas oportunidades a los jóvenes, que traten de ayudarlos, apoyándolos y dándoles buenos consejos, por ejemplo, y apoyando en la forma material, ayudando. Hablo en los mayores y pongo adelante también al pueblo, a la ciudad, porque es una ciudad, ¿no? Que ayuda a los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro de nuestra ciudad, ¿no es? Y si no les ayuda, no. No van a tener futuro. Hay que ayudar a los jóvenes de esta ciudad para que tengan un futuro mejor. Son el futuro y son el presente. Y el presente. Tú, a ver. Bueno, lo mismo que dije, compañero, el apoyo. Pero no tampoco, lo que yo veo que todo el mundo se refiere al apoyo al estudio, no solo al estudio. Si el hijo no quiere trabajar, no quiere estudiar, perdón, si quiere trabajar, bueno, que no trabaje, que le apoye en el trabajo. O sea, que todo el mundo se refiere solo al estudio, que le apoye en el estudio. Si no estudia, que se revuelva, no. Si no quiere estudiar, que le va a trabajar, bueno, que le apoye en el trabajo también. Son muchas cosas. Que se realice como ser humano. Exactamente. Lo que han dicho los compañeros, para mí está perfecto. El apoyo de los padres a los jóvenes es fundamental. Y también que los jóvenes deben aprovechar las oportunidades que les brindan, ¿no? Porque si no, si nos brindan una oportunidad y nosotros no la queremos, bueno, tampoco después nos podemos decir, bueno, nunca me brindan una oportunidad. Y pienso que sobre los padres de los chicos, que deben ser a veces, en algunas ocasiones, más compañeros con los hijos, porque suele pasar que a veces los padres no le dan el apoyo necesario o el apoyo moral a cada hijo. A veces tienen ciertos problemas y lo dejan de lado. Yo pienso que si el padre apoya al hijo, por supuesto que el hijo siempre va a responder bien. Así es. Muy bien. ¿Tú? Es sano para todos y para ellos, ¿no? Y los padres y los adultos tienen que darles la oportunidad y apoyarlos. Porque no es todos los días que se tienen una oportunidad muy buena, ¿no? Es bueno y sano para todos. Para mí es así. ¿De acuerdo? Yo diría que también los jóvenes tienen que estudiar, tienen que aprovechar, como dijeron ellos, la oportunidad que se les da. No voy a pretender que todos los jóvenes de la ciudad hagan eso, porque eso es muy difícil. Lo que hacen, ponganle que un 70% de lo que hacen bien y lo que no, hacen cosas malas, que no les sirven para ellos. Y bueno, yo diría que eso es que hacen cosas malas, que luchen, que hagan cosas buenas, que estudien. Que no, que hagan algo, que hagan algo bueno para la vida. Y mediante los adultos yo diría que los apoyen. Como dijo el compañero Alejandro ahí también, de la materia de trabajo también, pero yo diría que existiera más la materia del estudio, que es lo más importante para el futuro. Está ahí, si no da la materia del estudio, que el trabajo lo apoyen. Que sea algo que no esté pasando tiempo libre ahí, no esté parado. Bueno, también es eso. También queremos agradecer, acá el nombre del grupo hace, el apoyo de una persona mayor de Blanquita de Amaral y Estera Carneiro, que vienen los días de ensayo, en invierno por ejemplo, con frío, lluvia, vienen a ensayar, se preocupan por nosotros, dejan la casa, lo que tienen que hacer en la casa para venir a ayudarnos. Bueno, queremos agradecer también el apoyo de ellos, que es muy importante para nosotros. Creo que sin eso no, no seríamos nada, ¿no? Y los padres, claro, los padres nos apoyan bastante. También el apoyo, dicho sea de paso de Video Cable Canal 2, el canal de nuestra gente. Y un agradecimiento muy especial al amigo Sergio, que está ahí detrás de las cámaras, que nadie lo ve, que es el amigo Sergio, que nosotros tenemos, vamos a decir, una sociedad. Nosotros lo ayudamos y él nos ayuda, nos ayuda, perdón. Es una manera de sacar fondo al amigo Sergio, que nadie lo ve, pero está por detrás de las cámaras. Él está apoyándonos en todo lo que necesitamos para el teatro, siempre vamos y le planteamos y Sergio o los amigos de concierto nunca han tenido problemas. También quiero dejar algo claro que todo el grupo de ACE deseamos el mayor éxito para la gente de UTU y que tengan mucha suerte y que el edificio de ellos se construya lo más antes posible, ¿no? Y agradecer a su programa que nos ha invitado y le pido a todos los amigos un aplauso para el amigo acá. Bueno, amigos, en realidad ha sido, pienso que un muy lindo programa. Yo quiero felicitar a la ciudad de Tranqueras por tener un grupo de jóvenes, los que están acá y los que no han venido, los que pueden estar mirándonos, están bien ubicados. Pienso que todos en una oportunidad fuimos jóvenes y yo pienso que los jóvenes no son el futuro, son el presente, un lindo presente y este presente es hermoso. Los felicito a ustedes porque ustedes han visto, amigos, ustedes que están atrás del receptor, han visto solidaridad entre ellos. Ellos que quieren que el edificio de UTU se concrete porque ven que los compañeros lo necesitan. Bueno, eso son las cosas lindas. Así que a la gente de Tranqueras, a los padres que a veces van a rezongar, sí, este gurí no quiere nada. Bueno, no, ellos se están haciendo y como todos fuimos jóvenes alguna vez, todos nos dimos una resbaladita. Así que muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por el cariño, por el aplauso, muchas gracias por... Quisiera agradecer al programa y a ellos el mayor éxito también. Bueno, queríamos decirles también que si ellos necesitan de nosotros, que estamos en las órdenes, que los jóvenes nos ayudamos unos a los otros también. No es necesario que los mayores vengan ayudando a los jóvenes, nos ayudamos también. También agradecer a... Bueno, siguen los agradecimientos, ahora vamos a... A una persona que nos faltó, que fue Ibañez, que dijo que la persona de Poyaki, Magal Ibañez, la hermana de Marcelo, que también nos ayuda muchísimo y es madre de una chiquilina que integra el teatro y entre las tres madres se le ayuda también. Bueno, muy lindo. Han habido los agradecimientos. Pienso que... Vamos a agradecerle a todos los quienes... Porque les pueden ir nombres a ustedes, a ellos. Entonces, a todos quienes de una manera u otra han colaborado con la juventud tranquerense. Y pienso que de acá, de ustedes, puede surgir un lindo... Es una idea, un lindo movimiento de jóvenes, de ACE, de Liceo, de UTU, para trabajar por el local de UTU. Los incentivo a que piensen, ¿eh? Piensen, reúnanse y háblenlo. Amigos, un gustazo, un placer haber compartido este encuentro hoy con ustedes. La juventud tranquerense está trabajando, está aportando ideas, está tratando de hacer algo. Y eso es lo más importante. Pienso que el apoyo de todas autoridades, padres, gente, vecinos, es fundamental. Porque a veces, claro, ellos pueden resbalarse, pero también todos han sido jóvenes algún día. Muchas gracias, amigos, y hasta la próxima. Muy bien.